¿Qué resulta? ¿Cómo lo completan? Cogiendo prestado. Por eso es que el país, cuando Danilo Medina, porque hay que decirlo que ese déficit y ese endeudamiento comenzó del 2008 para acá cuando Leonel Fernández, ahí fue que comenzó a edificificar el faltante del presupuesto del 2008 para acá. Pero se acentuó con Danilo Medina, que oigan esto, la deuda pública, o sea, la deuda general, que incluye la deuda interna y la deuda externa, ascendía a 18 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto está eso en siete años? En 45 mil millones de dólares, señores. Eso es un país hipotecado prácticamente. ¿Usted se imagina si en su caso usted gana 20 mil pesos y gata 30 mil? ¿Qué le espera? Pues así está este país ahora mismo. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Sí, bien. De 19, hermano. Sí, dígame, adelante. Decirle tres cosas, lo más breve posible. Primero felicitarlo, es usted un excelente analista. Gracias. Y sobre esa encuesta Galo, recuerde que también en las primarias de PLD, dijo la única encuesta que dio a Gonzalo Castillo y Leonel Fernández empatados. Empatados, sí. Otra cosa es que lamentablemente el pueblo es quien pagará los platos rotos por Danilo Medina con la deuda pública y quiere crecerse en el poder a cuesta de dinero. Ojalá que todo despierte pronto y reclame sus derechos. Gracias, hermano. Gracias a usted también. Miren, señores, esto es vergonzoso. Por eso es que aquí tiene que producirse un cambio de modelo, no solamente de persona. Oigan, doctor Peralta, y oigan, amigos televidentes, en 60 años, que va de la muerte de Trujillo, 60 años, el promedio de los cursos, oigan esto, esto es para echarlo para atrás, era, o sea, el promedio de los habitantes que habían aquí, cursaban 2.5 cursos, es decir, llegaban al segundo de la primaria. Y ustedes saben, en 60 años, con todos esos recursos invertidos y con toda esa propaganda de que se vaya a la escuela, que se estudie, 5.6. O sea, que este es un país de analfabetas. Este es un país que tanta porquería que se habla, y por eso quedamos tan atrasados en todas las evaluaciones internacionales. Este es un país de analfabetas. Ese es un tema que yo mañana lo voy a abundar más, porque eso da pena y llora ante la presencia de Dios. Cuando hacen el promedio de los que estudian en este país, llegan a quinto curso. Oigan eso, a quinto curso. Ese es el promedio de estudios, o sea, es una calamidad pública. ¿Y cómo un país así no se va a dejar joder de estos políticos tramposos y farsantes? ¿Cómo un país así de analfabetas y de gente que no piensa? ¿Por qué es que no hay estudio? Lo que tenemos es una partida de analfabetas en este país. Vamos a esta llamada para irnos a la pausa y hablar de medicina, porque cuando uno ve cosas así, la impotencia se apodera de uno, señores. La impotencia. Esta gente hablando tanto disparate. Y este país rico, con tierra buena. Y miren, un grupo de analfabetas lo que tenemos aquí. Buena tarde. Hola, buenas tardes. Sí, buenas. Hola, buenas tardes. Eso que usted está diciendo es una lógica, porque esta gente ha acabado con este apelón de fondado. Esta gente, esta gente es toda la diablura. Y el gobierno más corrupto que puede haber en la ruta en el mundo. Es Danilo Medina. Así es. Porque él le lleva a Leonel, pero mucho más. Son iguales los que le llevan. Ni Buenaventura Báez, porque ahora en esa encuesta casi el 100% dice que este es el gobierno más corrupto. Ni Buenaventura Báez, ni Pedro Santana. Una cosa increíble, señores. Bueno, vamos a recordarle que llegamos gracias a la Junta Distrital de La Peña, haciendo una gran labor. Señor, le tengo unas informaciones, pero es a partir de mañana. Sobre una auditoría de la Junta Distrital de Senoví, señores. Qué diabura. No, no, lo que está ocurriendo ahí, señores, es una cosa terrible. Si ese muchacho no cae preso, porque ni que lo tienen de candidato para protegerlo. Si ese muchacho de Senoví no cae preso. Mira, yo hasta un San Antonio iba a echar cuando vi eso. Miren, entonces mañana yo les voy a hablar de eso. La diablura que ese tipo ha hecho y que está haciendo en esa Junta Distrital. Mira, esto es increíble esta vaina, muerto. Aquí no hay consecuencias. Oye, no, pero eso no tiene madre. No, no, pero eso no tiene madre.